Este es un bailazo al favoritito mío, un milenio, presenta en su tour estilo distinto, llega este viernes 18 de junio, máximo grado, unas heladas con mi compa Chorecuadras, Jesús Ojeda y sus parientes, Jesús Ojeda y sus parientes, pero no regreses, y los parras, los parras, los parras, puertas abren a las 10, compra tus boletos ya en Ticketon.com o ese día en la puerta, viernes 18 de junio, un milenio, 2100 de la victoria on.